¿Qué es lo que te va a hacer? El éxito también a veces es difícil de llevar. ¿Cómo haces vos? Bueno, pues hay que seguir trabajando y la verdad que el que estén sucediendo tantas cosas buenas con un disco que para mí significa tantísimo y que he podido hacer con tanta calma y con tanta ilusión, es como un privilegio, te renovan energías y te vuelve a motivar otra vez, ¿no? Y por muy largo que se hagan los días, es fascinante recibir tanto cariño en Argentina otra vez aquí, por ejemplo, ¿no? O de Chile que venimos también, o venimos de Las Vegas también, es que el recorrido está siendo largo, hemos hecho Las Vegas, Chile. Ahí estamos, bueno. No, no tengo mucho este año porque más me vale meditar, pero gracias a Dios tengo un equipo que sigue siendo y sigue tirándome de mis raíces, ¿no? Y son pilares fundamentales. Tengo un equipo que aparte de ser equipo de trabajo son grandes amigos y hace que todo sea mucho más normal, ¿no? Que termines una alfombra donde termines estos eventos así que... Claro, estuviste parte de la vía con los Grammys, que has terminado, eso imagino que son cosas que también tienen un nivel de estrés importante. No, y abruma, abruma. Tú llegas ahí, esas alfombras que son kilométricas y la prensa que cada vez te conoce más y entonces te hacen las fotos, los flashes, que es maravilloso, pero obviamente terminas las entrevistas o terminas una gala como la de los Grammys y yo lo mismo que haces tú, que hace todo el mundo. Cuando llego a Miguel al hotel, me quito los zapatos, me huelen los pies como todo el mundo, me lavo los dientes y a dormir. Te quiero decir que no hago más, pero sí que es verdad que está bien tener un equipo que te mantiene con los pies en el suelo siempre. ¿Este disco qué significa? Digo, Terral es un trabajo que muestra tu madurez musical, que muestra la evolución del sonido. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás tuvimos la posibilidad de hacer una nota en un hotel de Buenos Aires y yo veía que vos estabas con tu celular pendiente, grabando sonidos, copiando momentos o cosas que te venían a la mente. Y sí, igual, ¿eh? Pues sí, Terral es el resultado de muchas emociones que han explotado en mi tierra. O sea, es decir, yo estuve estos tres años sin parar, sin un domingo libre y necesité parar, necesité parar un poco toda esta locura. Han sido tres años maravillosos, pero llegó un momento de cambios donde me vi envuelto sin querer, o sea, cambio de compañía, cambio de manager, cambio de productor, y de repente dije, bueno, tengo un disco entre manos, pero quiero que el sonido, quiero que la producción, quiero que los arreglos, quiero que suene todo lo más puro posible, lo más orgánico, lo más honesto posible, y para eso había que parar. Y entonces decidí volver a mi casa. Y volver a vos. Y volver a mí, volver a conectar conmigo, volver a mis amigos, a mi familia, volver a hacer las cosas que hacía antes, ¿no? Las cosas cotidianas, ir al supermercado, a la playa. ¿Y cómo se sintió eso? Fantástico, fantástico, porque de pronto ves que no ha cambiado nada, y que cuando conectas contigo y te vuelves a mirar al espejo y dices, hey, sigues estando ahí, bien. Estoy hablando con Pablo Alborán, y él recién destacaba algo, yo llego de una alfombra roja, me saco los zapatos, me lavo los dientes, me voy a dormir. ¿Tiene tiempo Pablo Alborán para una historia de amor? Esto no es una especie de cosa de chismerío y demás. Pensé que ibas a resaltar lo que me huele en los pies. No, no, está bien eso. Pablo Alborán tiene olor en los pies. Dime, ¿a qué huele en los pies, Pablo Alborán? ¿Tenés tiempo, digo, para dedicarle también a tu corazón, más allá de que las canciones tienen que ver con eso? Hay que cuidarse, primero de sí mismo, hay que cuidarse de sí mismo y luego no eliges cuando te enamoras, no eliges cuando de repente caes en las redes de alguien, pero... ¿Y en este momento Pablo Alborán está enamorado? Estoy enamorado, no, estoy donde tengo que estar. Perfecto. Y además, si estuviera enamorado, tampoco te lo diría. Claro, perfecto, eso es en definitiva lo mismo. ¿A quién le voy a preguntar? Bueno, Pablo Alborán está con nosotros, la verdad que es un placer tenerlo, trajo su guitarra, ustedes lo están viendo en este momento a través de lasienhd.com.ar, desde cualquier parte del mundo. El estudio auditorio está repleto, están ahí del otro lado muchos de los oyentes que... No, todos los oyentes, pues son los oyentes románticos, sino que van a llegar hasta acá. Así que estamos muy agradecidos por la buena onda, la energía positiva que atraviesa el vidrio. Quédense por ahí, porque esta guitarra que tiene acá Pablo la va a hacer sonar en un momento nada más. Y todos vamos a dejarnos llevar por este maravilloso hechizo que tiene el cantautor español. Así que quédate por ahí, porque Pablo Alborán está con nosotros y pensamos compartirlo con vos. Esto es Alborán en el estudio auditorio de la radio. Tenemos mensajes, Pablo. La gente fue comunicándose al 51670100 para comentarte o preguntarte cosas como esta. Hola, soy Elizabeth y le quiero dejar una pregunta a Pablo. Quiero preguntarle qué fue lo que le inspiró para escribir la canción Gracias. Y obviamente que quiero que la cante, porque es un tema que le pega al alma y me gusta mucho. La radio está muy buena, gracias. Gracias. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. El nombre de la gente se me escapó a mí también. Bueno, un millón de gracias. Gracias es una canción que habla de... ¿Contesto? Sí, por favor. Gracias es una canción que habla de todo lo que sucede detrás, de la trastienda, de todo lo que sucede detrás de las cámaras, detrás de los conciertos, todo lo que he necesitado agradecer, y ya no solo a la familia, al público que me sigue, a los fans, sino a toda la gente que es parte de todo lo que ha sucedido conmigo en estos tres años, ¿no? Y agradecer también la suerte que he tenido de primero tener un trabajo, de tener un trabajo que me apasiona, de tener a alguien que... y varias personas, ¿no? Que cuando yo me equivoque, cuando yo comete algún error, están ahí para entenderme. Y... y luego, obviamente, es una declaración, es una confesión, es una parte en el estribillo, por ejemplo, cuando digo, sí, quizás me viste y sonreí cuando más quería oír. Nosotros estamos acostumbrados siempre a tener una cámara, a tener que sonreír, y la gente no tiene por qué entender que hemos tenido un día malo, o que se nos ha muerto alguien, o que se nos ha muerto el canario, yo qué sé. Y... y sin embargo, siempre están ahí para devolverte la ilusión, devolverte la sonrisa, para devolverte una energía maravillosa, y muchos de los conciertos que a lo mejor he subido con... con algún problema, con... Con angustia o algo, claro. Al final siempre entendía por qué... por qué me dedicaba a esto. ¿Tienes ganas de hacer un poquito de gracias ahora? ¿Te copas? Claro, por supuesto. A ver, Pablo Olvarán está con nosotros. Ustedes lo están viendo a través de la cienhd.com.ar, desde cualquier parte del mundo, nos están escuchando en el taxi, en el colectivo, en la cocina, en cualquier lugar. Ahora, vamos a disfrutar del arte de Pablo. Dice gracias, y te lo dice a vos también. Tengo la suerte de saber quién me quiere y no me quiere, Tengo la suerte de saber que existe un lugar donde puedo volver si me hieren. Tengo la suerte de tener una pasión en mi mente, de entender que mi vida es mi vida, pero mi voz es del resto de la gente, que un día que los sueños no se cumplen, que me explique Y no sé cómo vivo en esta nube, si, quizás me viste sonreír cuando más quería huir. Pero lloré de la emoción cuando cantabas junto a mí, vine para hacerte ver que desde el alma hasta el papel Confieso que mi vida la ha dado siempre y siempre la daré. Bueno, nos pasó. Recién, mientras que vos estabas tocando, imaginaba lo larga que fue esta jornada para vos y lo primero que me vino a la mente es que la música te quita del cansancio, la música te quita las preocupaciones. La música te aparta de todo lo que pueda ser malo o negativo. Todo, todo, absolutamente todo. Y eso es gracias para todos también, ¿no? Gracias para todos los que están ahí del otro lado. Desde luego, desde luego que sí. Es un... No quiero que suene así como típico, pero es como gracias a la vida, ¿no? Es como qué suerte tengo, Dios mío, qué privilegiado soy y qué bien que tengo una pasión que me permita conectar y a la vez desconectar, ¿no? De los problemas. Está muy bueno. Pablo Alborán se queda con nosotros, lo vamos a disfrutar un ratito más. Entonces, vamos a sacarle, no toda la energía que le queda, sino un poquitito porque tiene que tener otra energía para llegar al hotel, para comer algo y para poder descansar. A todos ustedes les recomiendo que se queden porque hay mucho más de este encuentro maravilloso de Pablo Alborán en el Estudio Vitorio de la Cien. Nos está viendo y escuchando en lacienhd.com.ar. En un ratito seguimos con más. Ahora, algo de... Haciendo románticos, el hashtag es Pablo Alborán en la Cien. Están llegando muchísimos mensajes. Tenemos que agradecerles a todos ustedes, los que nos escuchan y nos ven también a través de lacienhd.com.ar. Estimado Pablo, convocamos a la gente que está al otro lado para que se comunique al 51670100 y tenemos a alguien que tiene ganas de charlar con vos. ¿Con quién estoy hablando? Buenas noches, hola. Chino, me llamo Abril. ¿Cómo andás, Abril? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, ansiosa. ¿De dónde estás llamando, che? Estoy llamando desde San Martín, Buenos Aires. Desde San Martín, Buenos Aires. Bueno, Abril, aquí te lo presento a Pablo Alborán. Un placer, Abril. ¿Cómo estás? Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Me encanta tu nombre. Muchas gracias, a mí me encantas vos. ¿Todo bien? Todo bien. Estoy amocada con mi mamá, mi mamá está más feliz que yo, creo. Ay, dale un besito gigante de mi parte a tu madre. ¿Cómo se llama tu madre? Roxana. Roxana, un besito gigante para ti también. Abril, aprovechando que, viste, siempre pasa esto, decir, bueno, tengo ganas de hablar con mi cantante favorito, me gustaría preguntar. ¿Te gustaría hacer alguna pregunta, una duda que decís? Estoy escuchando en mi habitación y digo, ¿cómo me gustaría preguntarle esto? ¿Cuál es esa pregunta? Mi pregunta es, ¿qué sentís cuando ves toda esta emoción que tenemos todas nosotras sociamos? Pero, si verdaderamente te pone tan eufórico así como estamos nosotras. A mí me emociona mucho, me emociona mucho Abril porque además, tú no sabes lo que es que un chaval de 25 años como yo, de repente saque sus canciones y gente de todo tipo y de todos los lugares se pongan a cantar esas canciones que han salido en la intimidad, ¿no? Y que la compartáis conmigo y que se mencionéis conmigo. Es muy bonito, es muy emocionante y de hecho, ahora que vengo de una firma de discos, por ejemplo, me habéis dicho cosas maravillosas, cosas que me han emocionado, cosas que me han hecho incluso llorar en mitad de la firma y emociona. Es muy, muy bonito ver que la música crea estas cosas, ¿no? Y al final, yo soy un ser humano como tú cualquiera, entonces, pues es muy lindo, ¿no? Es como que de repente... Te expandís. Sí. Abril, ¿cuál es la canción que te gustaría llevarte a tu casa? Me encantaría que cantes por fin. Ah, claro, pues mira, para ti. Abril, te mandamos un beso grande a vos y a tu madre. Muchas gracias. Disfruta de la canción y... Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias a la madre que apareció también, le mandamos un beso grande. Bueno, lo pueden ver también en la cienhd.com.ar. Pablo Alborán está con nosotros y ahora va a tocar por fin. A disfrutarlo, a subir al volumen y a relajarse. Qué intenso es esto del amor, qué garra tiene el corazón, sí. Jamás creí que me iba a suceder a mí, por fin lo puedo sentir. Te conozco y te reconozco que por fin sé lo que es vivir. Con un suspiro en el pecho y con cosquillas por dentro y por fin sé por qué estoy así. Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era y entregaría mi voz a cambio de una vida entera. Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. No he parado de pensar hasta dónde soy capaz de llegar, ya que mi vida está en tus manos y en tu boca. Me he convertido en lo que nunca imaginé. Has dividido en dos mi alma y mi ser, porque una parte va contigo aunque a veces no lo sepas ver. Por fin lo puedo sentir. Te conozco y te reconozco que por fin sé lo que es vivir. Con un suspiro en el pecho y con cosquillas por dentro, por fin sé por qué estoy así. Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era y entregaría mi voz a cambio de una vida entera. Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. Sabes que estaba pensando que mientras estabas tocando no quedó nadie acá. Y no estoy hablando de una cuestión física, ¿no? Como que miraba para afuera cuando yo como que salía un poco de ese trance y lo veía todo medio con los ojos como vidos, ¿no? ¿Pasó eso, no? Bueno, yo también me... ¿Qué nos está pasando por dentro? Este señor nos está haciendo algo. Tengamos cuidado. Che, qué bueno. Qué lindo viaje, ¿eh? En serio, en serio. Bueno, no lo vamos a despedir todavía. Lo vamos a dejar un rato más porque todavía le veo que le queda un poquito de pila como para llegar al hotel. Sí, no, pero por supuesto. ¿Te vas a quedar un rato más? Por supuesto. Pablo Alvarán está con nosotros. Lo estás disfrutando a través de la cnhd.com.ar desde cualquier parte del globo terráqueo que estés. En un ratito seguimos con Pablo Alvarán. En este momento, disfrutando el encuentro con Pablo Alvarán. Tenemos la posibilidad de compartir las 10 con 54 minutos. ¿Lo tenemos? Pablo, hoy te perdimos. A ver. Hola, hola. ¿Tú me oyes? Yo te oigo perfecto. Vos no te escuchás. Bueno, si puede venir alguien para conectar desde abajo el auricular de Pablo. Me den otro auricular. Para que podamos escucharnos porque ahora en un ratito vamos a hablar con alguien que está del otro lado. Quiero preguntarte algo. Cuéntame. La música definitivamente te rescata, ¿no? Te rescata por ahí de un mal momento. ¿Qué otra cosa? Nosotros tenemos la manía de hablar de cosas simples que nos hacen bien. Digamos, de no proponer una cuestión exigente ni pretenciosa, sino más bien tener la mirada fina para poder encontrar en lo simple belleza, en lo simple recreo, en lo simple descanso. ¿Cuáles son las cosas simples que te hacen feliz? O hacer algo, de repente un hábito. Decir, no, me gusta nadar, me gusta ir a caminar, me gusta leer un libro, me gusta... Pues mira, me gustan muchas cosas normales y corrientes y cotidianas. Me gusta ir a la compra. ¿Te gusta ir al super suponente? Al super me relaja. ¿Y cómo haces que va con careta de Lex Luthor? ¿Qué haces? ¿Cómo haces? Eh... Yo me pongo una... Ah, una gorrita. No, que me relaja, me gusta mucho. Te dicen, el que va con una gorra y una peluca y anteojo es Pablo Alvarán, ¿entendés? ¿Quién es el tipo raro? Es Pablo Alvarán. Claro. No, pero mira, yo por ejemplo... ¿Te gusta? ¿Sabes que yo también disfruto ir al super? En mi matrimonio a mi mujer no lo gusta y yo disfruto ir al supermercado. ¿Sí? Una cosa que no me jode para nada. No, a ver, a mí sí, a mí me jode bastante. Ah, sí. A mí me aburre soberanamente. Pero... Pero me hace... Me devuelve un poco la normalidad. Ah, bueno. Y es como que te olvidas un poco de la rutina. Y volar. Me gusta... Me odiaba volar, pero he descubierto que una vez que estoy en el aire me relajo muchísimo. Porque no hay otra cosa de qué preocuparse, el teléfono no suena. Y el paisaje es tan bello y ver las nubes y ver los paisajes es espectacular. Y luego la playa. Yo cuando voy a Málaga me paseo por la playa y me gustan mucho los atardeces de mi tierra. Creo que son... El cielo más bonito se vive en Málaga. Sí, se ve en Málaga. Mira qué bueno. Bueno, ahora sí, tenemos a alguien en el 5167-0100. Seguimos disfrutando de Pablo Alvarán. Le quedan tres gotitas de juguito. Estamos sacándole... Que no, que estoy bien, de verdad. ¿A quién tenemos del otro lado? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Roxana de Mar del Plata. ¿Cómo andas, Roxy? ¿Todo bien? Bien. Súper feliz, contenta. Gracias, Pablo, por estar en Argentina. Tuve la suerte de poder ir a verte este año en el Ópera. Así que bueno, nada. La verdad que te admiro muchísimo como cantante. Y compartimos algo en el sentido de que vos decías hace un ratito de que la música te transmitía mucha paz y te conectabas. Y la verdad que mucha gente a veces me pregunta qué es lo que me gusta de vos. Y rescato muchísimo eso, hace mucho que te sigo desde los primeros temas. Y la verdad que tu canción me permite mucha paz, mucha tranquilidad. Sego a casa y pongo tu música, voy de viaje y escucho tu música y a la noche también para descansar. Y otra cosa que admiro muchísimo de vos es que escucharte en vivo es increíble la voz que tenés. La verdad que transmitís mucho. Muchos cantantes pasan que a veces cantás en vivo y es totalmente diferente y lo tuyo es increíble. Ya que yo estaba, Roxy, estaba pensando que te gustaría preguntarle y en definitiva tenías mucho para decirle más que preguntarle. Que es válido también, absolutamente. Muchas gracias, Rosana. Y además te lo agradezco en el alma, gracias por tus palabras. Y sí, la música es muy lindo que nos conecte tanto. Muy, muy lindo. Sí, la verdad que sí. Para preguntarte tendría misiones de cosas. ¿Y qué canción te gustaría principalmente que te regale? Porque en este momento lo tenemos enfundado, lo tenemos al amigo con la guitarra listo, preparado para disparar. ¿Y qué canción te gustaría que te mande a Mar del Plata ahí en el 106.3? Me encantaría que me cante Pasos de Cero y un favorcito nada más. A ver, yo estoy en Mar del Plata, ¿me podrían traer un bolso? ¿Qué favor no vas a pedir? ¿Cómo? Pensaba en un favor que no decías que vas a pedir. No, yo estoy en Mar del Plata, ¿hay en viaje de Buenos Aires para allá para traerme algo? Sí, sí, para mirar. No, era un chiste que te hacía. No, no, no. Era un chiste que te hacía. Cuéntame. ¿Qué canción te gustaría? Entonces le dijiste. Ya lo ha dicho. Hacemos una cosa, Pablo. Venís a hacer un recital a Mar del Plata. Da la casualidad que justo tendréis que agregar una fecha más para el Luna Park, porque justo el día que tocás no puedo grabarse porque se casa mi prima. Vos también, justo la fecha, el día que se casa la prima. Puedes decir que yo también las cosas que tengo. Pero lo que hacemos es que voy a la boda de tu prima y luego canto el Luna Park. Y cantás ahí, olvídate. Claro. Lo cerramos. Y así vengo con todos los invitados de la boda de tu prima y así ya relleno el Luna Park. Lo que faltaba. Roxy, te mandamos un beso enorme, enorme. Voy a la canción para vos, dale. Gracias, Pablo. Un beso y te quedan muy bien. Gracias por estar en Argentina. Gracias. Un besito. 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 Entre tu boca y la mía hay un cuento de hadas que siempre acaba bien Entre las sábanas frías me pierdo a solas pensando en tu piel Qué curiosa la vida que de pronto sorprende con este lupo amor Y es que todo se acaba y termina si dejo de ser lo que soy Pésame, no dudes ni un segundo de mi alma Alteras mis sentidos, liberas mis alas No cabe tanto amor en esta cama Si me dejaras, qué bueno es sentir que suspiro de nuevo Que tu roce y mi roce juntos forman fuego Delicada llamada que nunca se apagará Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo a veneno No entiendo el despertar sin un beso de eso Sin tu aliento en mi cuello Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo a veneno No entiendo el despertar sin un beso de eso Sin tu aliento en mi cuello Qué futuro más bello, qué plan más perfecto presiento Tendremos que estar batallando buscando siempre el momento Por dar pasos de cero y un camino certero de sueño Liberamos el llanto vacío que tanto provoca los miedos Y bésame, no dudes ni un segundo de mi alma Alteras mis sentidos, liberas mis alas No cabe tanto amor en esta cama Si me dejaras, qué bueno es sentir que suspiro de nuevo Que tu roce y mi roce juntos forman fuego Delicada llamada que nunca se apaga Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo a veneno No entiendo el despertar sin un beso de eso Sin tu aliento en mi cuello Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo a veneno No entiendo el despertar sin un beso de eso Sin tu aliento en mi cuello Bueno, nuevamente Es difícil volver Bueno Pablo, qué linda canción esta Muchas gracias Muy linda, muy linda Aparte tiene como un ritmo así Un tempo todavía más rápido, más dinámico Tiene como una cosita de bosa también Sí, muy presente la bosa en este disco ¿Cuál es la música que escuchás? Mucha bosa precisamente ha sido una de mis influencias desde chiquitito Y es el primer disco en donde por fin he podido jugar un poquito con las influencias Yo vi en Catano Veloso, inicios de murales de Luis Bonfa Y luego el jazz por ejemplo, el flamenco por supuestísimo desde chiquitito El pop, el country, me gustan muchas cosas raras Que no tienen nada que ver con lo que yo he hecho hasta ahora Pero que en definitiva influenciaron lo que haces vos, así que genial Totalmente Y en este disco más Bueno, va a quedarse un ratito más Un chiquitito Cada vez que digo que se va a quedar un poco más, miro Che, bancame un toque, por favor Pablo Alborán se queda con nosotros un rato más 11 de la noche, 11 minutos Aquí estamos, haciendo el lado romántico de la cine Estamos con Pablo Alborán Pablo, más allá de tu disco Que ya está dando vueltas y que la gente ya lo tiene Cada canción que vas cantando, más allá de las que ya son de discos anteriores La gente ya tiene internalizada cada una de las canciones Te pregunto, el año 2015 sé que en marzo vas a estar por estos lares Estarás por aquí Se ríe de mí, no sé por qué se ríe Me mira y se ríe Vas a estar en Rosario, en el City Center, en el mes de marzo En el Luna Park en Buenos Aires Y también en Sala Quality de Córdoba Quiero que me hables un poco del Luna Park El Luna Park, vamos a estar el 21 de marzo Aquí en el Luna Park y la verdad que feliz Con muchas ganas de... Está tentado, qué lindo Está tentado, no lo sé Nada, bueno El 21 de marzo estaremos aquí en el Luna Park Va a ser espectacular, va a ser un concierto Donde, bueno igual que en el Rosario y en Córdoba Llevamos esta gira que estamos preparando de Terral Muy feliz porque va a haberle todo No puedo mirar Es que, señoras y señores, en la pausa Este hombre se dedica a contar chistes Entonces yo no puedo volver como si nada Con este rollo de, estamos en la silla, es romántico No, porque me acuerdo del chiste anterior Pero sí, va a ser un concepto muy dinámico Donde la gente se va a reír, se va a emocionar Yo me voy a dejar la piel, los músicos Estamos preparando una cosa muy linda Muy nueva también Porque estéticamente va a ser diferente Y mucho ritmo, mucho carnaval Y lo vamos a pasar bien Bueno, la verdad que queremos agradecerte mucho Disfrutamos mucho cuando venís Sé que la gente que está acá afuera Del otro lado, no está afuera, acá adentro También disfruta muchísimo Y queremos pedirte antes de que te vayas Que nos regales otra canción Ahí pedían eco, ¿puede ser? Sí, me pedía así que Sí Para tú, por votación Tú, tú, yo Ah, que tú cantes Ah, que yo, no, quiero cantar ¿Quiere que se tienten peor? Que la gente ya no No quería escuchar el programa de Humor Quería el romántico En serio, Pablo, es un placer que estés acá Me alegra que cada vez que te veo Has crecido más Y no me refiero a físicamente Sino como artista También también De verdad, en serio De verdad Me alegra mucho cuando a la gente buena Le van bien las cosas Y cuando te vienen los Grammy Decía, ahí está Pablito Ay, sí Siempre seré Pablito Vas aquí, va, eco Dale Para vosotras No lo ves No hay manera de que esto vaya bien Tú y tus manías de siempre Yo con mis prisas Y mis ganas de crecer Y no lo ves Sabe Dios que me duele a mí también No despedirnos de noche Dejando el reproche Para el amanecer Hazme sentir Que lo bueno está por llegar Que esto también pasará Hazme sentir Que compartimos un mismo latir Haz que me acuerde de ti Como el mejor despertar Que he podido vivir Harto de los ecos De un pasado que aparece cada vez Y los miedos que tengo Me arañan por dentro Y tú no ayudas a encontrar el porqué Del silencio La derrota Y de la rabia Que en la boca te dejé Y ahora intenta decir Que me amas Sin miedo a que parezca mentira otra vez Oh, 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 oh Y así lo olvidaré, y no irá bien, mientras yo te reproche de más, y tú te escondas con la duda otra vez. No quiero más pulsos, hay tanto que perder, hábame sentir que lo bueno está por llegar, esto también pasará. Hazme sentir que compartimos un mismo latir, haz que me acuerde de ti, como el mejor despertar que he podido vivir. Harto de los ecos de un pasado que aparece cada vez, y los miedos que tengo me arañan por dentro, y tú no ayudas a encontrar el porqué. Del silencio, la derrota y de la rabia que en la boca te dejé, y ahora intenta decir que me amas sin miedo a que parezca mentira otra vez. Oh, 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 oh. Impresionante Pablo, muchísimas gracias, en serio Sos siempre bienvenido a Románticos Muchísimas gracias por haber venido Y bueno, hasta la próxima Muchísimas gracias a vosotros, un placer Les cito a todos Tenemos que agradecerle a toda la gente que vino De verdad, se han portado muy bien Ahora podemos desatarlas para que estén libres Para que puedan volver a sus casas, no, en serio Lo mejor, tenemos que agradecerle también a las 40 restaurantes ¿Estaba rico todo? ¿Sí? Perfecto, las 40 restaurantes También a Nico, le quiero mandar un beso grande Que es el hijo del gran genio Quique, que nos hizo comer realmente bárbaro Nico, sé que está recuperándose Le mandamos un abrazo muy grande Todo nuestro amor y toda nuestra energía Para que pronto esté bárbaro Y quiero agradecerle a Guillermina Pérez de la Fuente Quiero agradecerle también a Leo Montaña Quiero agradecerle a Paola Piombi Quiero agradecerle Yo también quiero agradecer a todo el mundo Perfecto Lo estás diciendo tú, pero yo también Todo lo que digo lo asume también Pablo Exacto A César Marquiones, nuestro operador Albocha, a todos Los que hacen posible A Esperanza, a Trigana Exactamente A Mauro Esteco también Toda la gente que está poniendo su piel Para que tengamos un gran programa de radio Y para que la gente también no solo lo escuche Sino que lo pueda ver Pablo Alborán pasó por el lado romántico de la CIA Y nosotros, otra vez Lo compartimos con vos